Lunes 15 de julio. Julio corre muy rápido. Un lunes especial. España es campeona de Europa. Argentina campeona de América. Carlos Alcaraz campeón de Wimbledon. Y Donald Trump sigue en vida. Y eso es importante. Sí, porque hay una pregunta que yo sigo haciéndome. ¿En qué situación estaríamos hoy, lunes 15 de julio, en la eventualidad de que a Donald Trump le hubiesen volado la cabeza en directo, en prime time, y esto hubiese recorrido como la pólvora todos los rincones del mundo? ¿Dónde estaría Estados Unidos? ¿Qué estaría ocurriendo en Estados Unidos? ¿Y cuáles serían las reales consecuencias de este hecho? Me aseguro que son nefastas. Y el hecho de que Donald Trump vive, sigue con vida, es quizás la mejor de las victorias. Victorias para toda la humanidad. Victoria para todo el mundo. Porque los que vamos a ganar, desde luego, vamos a ser nosotros. Estoy convencido. Pero en este vídeo lo que vamos a analizar es lo que ha ocurrido, porque siguen saliendo imágenes, lo que ha ocurrido en los segundos previos al disparo que le rozó la oreja. Parece que el francotirador que abatió al atentador a la vida de Donald Trump le tuvo a tiro durante al menos tres minutos. Sí, porque ha hablado, ha dicho unas cuantas cosas, y mi conclusión es, ¿y si Donald Trump ha arriesgado su vida por principios woke? Sí, porque hay dos cuestiones muy asociadas a los principios woke, de las que te voy a hablar en este vídeo, que han influido en esos momentos, en los momentos previos al disparo y en los momentos posteriores. Cuestiones ideológicas que han puesto en peligro la vida de Donald Trump y posiblemente en peligro la vida de otras más personas. De hecho, una persona inocente ha fallecido y dos siguen graves. Quédate conmigo porque vamos a analizar precisamente cuáles son esos principios ideológicos woke que pudieron acabar con la vida de Donald Trump. Venga, vamos con el vídeo. Sí, así es. Han salido noticias, publicaciones. La primera que te voy a poner es esta, de Alex, una cuenta registrada, comprobada de DX. Dice, Jonathan Willis, esto lo he visto por varias personas. Bueno, voy a traducirte el post, así lo puedes leer tú también. Es uno de los francos tiradores que estuvieron allí en el acto. Y dice, esto es enorme, si le hubieran dado el visto bueno, el tirador nunca habría disparado. Esta es la traducción. ¿Y a qué nos referimos con esto? Lo vamos a ver aquí. They wouldn't let me take out the shooter. Ellos no me habrían permitido neutralizar al disparador. Dice el 7, el 14 de julio del 2024 a las 16 horas. Dice, my name is Jonathan Willis. Mi nombre es Jonathan Willis. Soy el oficial de la famosa foto con los dos francos tiradores en el tejado del meeting de Donald Trump. He venido aquí a informar al público que tuve al asesino, a mi vista, bajo mi mirada, por al menos tres minutos. Pero el jefe de los servicios secretos rehusó darme la orden de dispararle, de eliminarle. Disuadió de anular, de matar al asesino al 100% antes de que él disparase al presidente Trump. ¿Qué significa esto? Bueno, básicamente que su superior le impidió disparar antes de que el asesino emitiera un disparo. Es decir, solo disparale, eso podría ser la orden, solo disparale en la eventualidad de que él dispare primero. Esto es lo que quiere decir con esta última frase. ¿Y qué tiene que ver esto con lo woke? Bueno, me parece que esto es un principio básico del wokeismo. Es decir, el concepto de no agresión, de agresión preventiva, de eliminar esa forma de actuar y solamente responder a la... Voy a modular el vídeo porque YouTube me está, con las palabras, me está tomando muchos vídeos sobre esta noticia. Y básicamente aquí el principio woke sería, no, si tienes que eliminar a una persona, solo puedes hacerlo, solo te habilito a hacerlo en medida defensiva. Una vez de que él abra el fuego. Es decir, está prohibido disparar de manera preventiva, salvo que haya primero un disparo por parte del atacante. Esto es lo que básicamente está comunicando esta persona. Y creo que en el fondo es efectivamente un principio del wokeismo. Esa benevolencia, ese, digamos, transmitir de partida que solo actuamos de manera defensiva y de que todo el mundo tiene unas intenciones buenas hasta que el comportamiento, la conducta demuestre lo contrario. Es decir, tú ves a una persona subiéndose a un techo, ¿no? Apostándose, sacando una escopeta, un fusil, ¿no? De asalto. No sé si... Creo que no sé si tenía un trípode. Organizarse, ¿no? Utilizar, ver que está... Ves que está armado. Ves que está apuntando a alguien con un arma en un meeting donde nadie debería tener armas y aún así, para ti, esa no es razón para dispararle de manera preventiva. Tienes a una persona armada en un contexto donde no debería haber nadie armado y por el hecho de que esa persona simplemente esté armada, bueno, ya debería autorizarte a disparar. Sobre todo, sí, ese disparo es un disparo limpio y que no pone en peligro a la vida de más personas porque detrás de él no había nadie, no había otras personas por la trayectoria que podrían ser afectadas en caso de que el francotirador oficial no hubiese acertado, ¿no? Por tanto, fíjate, ¿no? Como este principio ha puesto en peligro a la vida de Donald Trump. No, no, no. Vamos a esperar. Primero tiene que ser el que abra el fuego y solo actuamos si hay, por su parte, una iniciativa. Y subirse a un techo en un sitio, en un lugar donde, en teoría, no deberías subirte a un techo. Tener una conducta sospechosa por subirte a un techo. Tener un arma. Y encima, apuntar con ese arma no es razón suficiente. ¿Qué tenemos que esperar? ¿Hasta dónde tenemos que llegar? Parece ser que, bajo el principio walk, tendríamos que haber esperado a que este hombre le volara la cabeza a Donald Trump. Y digo le volara la cabeza porque, y tengo aquí mi balística, ¿vale? Porque te voy a reconstruir cuál es la trayectoria. Ya lo hice en otro vídeo. Pero, básicamente, Donald Trump estaba hablándole al... Imagina que el público está... Yo lo tengo aquí, ¿vale? Lo tengo delante mío. Pero Donald Trump estaba puesto así, de lado, ¿vale? Y tenía al atentador, lo tenía aquí, por esta vía, ¿vale? Por este lado. Digamos que la trayectoria del disparo, el atentador apuntaba prácticamente a las 100. ¿Pero qué ocurrió? Ocurrió que Donald Trump hizo un gesto repentino, típico suyo, de estos gestos que él se mueve mucho. Pero, giró la cabeza lo suficiente, fíjate, giró la cabeza lo suficiente y se inclinó como para que el disparo le fuera al oído. Pero de haberse quedado un segundo más, la bala le hubiera traspasado las 100. Y he visto fotografías de cómo era la bala. La bala le hubiese volado la cabeza. La bala era algo que tenía, pues, básicamente, podría decirte el tamaño de... Un poco más grande que este pendrive, que este bolígrafo de memoria, ¿no? Podríamos estar hablando de algo así. Le hubiese volado los sesos totalmente, ¿no? Y, además, me pregunto si la persona que ha resultado después, falleció de las heridas, lo ha sido por esa bala que no mató al presidente Trump. Es decir, que esa bala tuvo que llegar a algún sitio y posiblemente llegó a matar a otra persona, ¿no? Y, demostración de ello, tenemos aquí este vídeo. Fíjate. El vídeo dice, mucho tiempo para eliminar al atentador. Y, fíjate, que aquí divisan al atentador. Y, curiosamente, aquí hay gente de seguridad. Fíjate. Uno. Dice, mira, hay alguien en eso. Fíjate. ¿Qué está pasando? Bueno. El vídeo dice, ¿qué está pasando? ¿Qué ocurre? Mira, mira, ahí está. Una persona en el techo. Y, de fondo, todos están diciendo, dangerous people. Ahí está, ahí está, encima del techo. ¿Qué está pasando? Lo tenían, lo tenían visto. Había gente de seguridad debajo, ¿no? Y, aún así, no le permitieron al francotirador neutralizarlo, ¿no? Y este es el primer principio walk por el cual Donald Trump tuvo en peligro su vida. Pero hay un segundo principio que se refiere a los momentos posteriores y que tiene que ver con esos famosos cupos de género por los cuales, a través de la administración de Joe Biden, se ha tenido que poner a mujeres a cuidar de, en fin, de hombres, ¿no? Como del tamaño de Donald Trump. Aquí tenemos a una persona, bueno, el vídeo dice, mi primer día al trabajo, ni siquiera sé desenfundar y refundar el arma. Fíjate. Pero, sobre todo, no puedo hacer nada. Es decir, no puedo cubrir lo que otros están cubriendo porque soy bajita y, entonces, no puedo arroparle lo suficiente para cubrirle. Tengo, me obliga mi posición, me obliga mi condición física, mi condición natural a tener que desempeñar otras funciones, por tanto, obligando y exponiendo a mis compañeros a otras funciones más, ¿vale? Lo tenemos aquí, de hecho, en esta foto. ¿Ves cómo la mayoría, ¿no? Se echan encima de Donald Trump y le hacen como un montón para que no se le pueda disparar. Pero es que esta mujer no puede hacerlo. Esta mujer no tiene la talla de esas guardias, ¿no? De esos guardias. Bueno, puede estar derivada a otro tipo de funciones, ¿no? De coordinación, etcétera. Pero, ¿por qué tiene que haber esa diferenciación? Y, sobre todo, porque estas situaciones luego tienen que limitar el poder operativo de una persona. ¿Por qué? Porque de tener una persona con suficiente corpulencia y altura para arropar a Donald Trump, esta persona, en una situación de emergencia, podría disponer de un abanico más amplio de recursos, dado, precisamente, por su condición física, de los que, en este caso, desde luego carece, ¿no? Y esto, por lo que yo estuve escuchando, atiende a una política en todos los puestos de trabajo de las Fuerzas Armadas y, en general, política de cupo de género, ¿no? Esa ley de paridad que también ha publicado recientemente el gobierno de España, ¿no? Son ese tipo de leyes de fuerte contenido ideológico que condicionan, luego, operativamente, a determinadas profesiones, limitando el campo de actuación y limitando el abanico de recursos a poner a disposición en situaciones de emergencia como este. No disparar antes de que el atentador abra fuego y tener cupos de género que reducen los recursos, ¿no? A poner a disposición en situaciones de emergencia, desde el punto de vista, no deja de ser fruto de políticas woke, de ese wokeismo imperante en Estados Unidos y que ha condicionado bastante la actuación a nivel de seguridad, puesto que se podría haber neutralizado de manera preventiva al disparador, ¿no? Del atentado a Trump y puesto que se hubiese podido poner a Trump más a salvo con más recursos, incluso, en los momentos posteriores. Esta es mi conclusión, este es mi análisis, pero me gustaría saber qué es lo que opinas tú. ¿Crees que tiene que ver el wokeismo con estas cuestiones? ¿Crees que son buenos esos principios y de no tenerlos, posiblemente, se podría abusar en situaciones incluso de error, a matar preventivamente por error a personas inocentes? ¿Crees que estaríamos hablando de otras cuestiones en la eventualidad de que Trump, a día de hoy, no estaría con vida? ¿Y de qué estaríamos hablando? ¿Qué estaría ocurriendo? Te espero en los comentarios para dar lugar al debate. Si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, comparte, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.